muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas todas las mejores ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástico juego gratuito que no es uno de los mejores que hemos sacado en este canal pero a falta de pan buenas son tortas es un juego en steam que se llama de adcoming que ya lo podéis obtener de forma totalmente gratuita que como digo no es de los mejores juegos puede haber pero ahora mismo en el día de hoy pues hay poquitas promociones así que pues vamos sacando lo que me parece que es un juego bueno que para echarle un par de días o muchos días si te gusta un montón pues bueno pues no está mal así que me animo y le comparto con vosotros en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí hasta el juego y lo único que tenéis que hacer para para conseguirle gratis es darle a donde pone obtener y pues loguearos con vuestra cuenta correo electrónico y demás y listo si no tienes cuenta pues deberás registrarte el juego estará gratuito hasta el 14 de mayo vale y poquito más lo que siempre digo si os surge algún tipo de duda o algún problemilla pues ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós